hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo tutorial de este hermoso maquillaje que realiza esta hermosa quinceañera aquí se ve ella con la luz en la casa y la primera el primer vídeo fue con la luz afuera de la casa ella ya le habían hecho sus ojos o sea ella me tuvo que marcar de emergencia el mero día de la quinceañera porque la maquillista le canceló y la dejó en media así que le tuve que yo a acabar de hacerle el maquillaje para sus enseñar aquí ella me dijo que el maquillaje que tenía como que se le veía como que no tenía nada que si se lo podía yo hacer un poquito más oscuro más con tonos rosa porque no le había gustado el maquillaje dije que sí así que ahorita es lo que yo estoy haciendo le estoy agregando tonos rosita en sus ojitos y también al el último de sus ojos necesito delineador le agregué un poquito de tonos con un café oscuro casi casi negro para que se vea un poquito más oscuro sus ojos y también le dije que se le viera más bonito sus ojos y le agregamos brillito y ella completamente confió en mí me dijo sí vamos a hacerlo así que eso fue lo que hicimos le agregamos brillito que es lo que le estoy haciendo en este momento y el brillito le puse el resistor para brillo primero de la marca knicks y luego le puse el brillo y honestamente me encantó ya después aquí le estoy limpiando toda su carita porque obviamente comer el brillo es suerte se cae a veces y a veces también las sombras tienen como pedacitos de polvito que se le cae así que eso fue lo que estoy haciendo ahorita le estoy limpiando su carita para ya prepararle su cara ya le preparé su cara le puse todas las cosas que normalmente les pongo para prepararle las caritas a ellas y le estoy poniendo aquí la base la base es de la marca mac y es en el tono nc 30 con un poquito de nc 47 o sea como una o dos cotitas ya después de allí lo mixte y se lo puse a ella y se lo estoy difuminando con una esponjita la esponjita es de la marca y hoy que honestamente la recomiendo la pueden encontrar en amazon o sino también en la página de ellos y esta esponjita me encanta porque es bien suavecita y otra cosa cuando estén ustedes aplicándole la base acuérdense de que la esponja tiene que ser húmeda ni tan mojada ni tan secas porque a veces cuando está muy seca como que dejar la base muy cargada y cuando está muy mojada obviamente quita la base así que tiene que estar húmeda para que la base se vea más como piel aquí le estoy poniendo yo el corrector y el corrector se lo estoy poniendo con una brocha primero para que pueda cubrir más todo y luego de allí se lo voy a difuminar con la misma esponjita que utilice para aplicarle la base honestamente yo tengo la tendencia de utilizar la misma esponja para toda una clienta obviamente ya cuando se va la clienta tiro la esponjita a la basura pero bueno mira a veces siempre siempre utilizo la misma esponjita para toda una carita y luego de allí ya después de que le haga yo han difuminado toda su corrector voy a empezar haciéndole el contorno obviamente haciéndole corrector es parte de contorno porque como que al usas las partes donde pongas el corrector para eso es el corrector para que estén para que luce para que blanquee las áreas que tú quieras blanquear y haciendo el color el contorno con el bronceador ella sería en líquido en crema oscurece las partes que tú quieres oscurecer si eso ahorita es lo que estoy haciendo ahorita estoy utilizando él o el bronceador pero en crema de la marca guay es bueno sí 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 no no es l guay guay es sólo guay es pero aquí lo que estoy haciendo es que le estoy poniendo ese bronceador en sus cachetes y también en su carita en la en frente de su cara en la parte de arriba cerca del cabello de ella y le estoy escondiendo básicamente todas las partes que ya no quiera que se mete tanto y para eso es haciéndole contorno con el bronceador ya después de que haga eso yo eso voy a ir con un líquido de crema que estoy utilizando el ver yo de que no es un líquido de rubor este rubor es de la marca wear beauty y esto rubor el tono que estoy utilizando es happy a mí me encanta el tono happy siento como que literalmente es feliz like happy es rosita pero no es rosita oscuro ni rosita tan bajito si no está suficiente rosita donde no está tan tan exagerado pero al usar bien y luego de allí se lo estoy poniendo en sus cachetitos encima del bronceador y en su nariz ya después de que haga yo hecho eso le voy a hacer ya todo su maquillaje utilizando un polvo suelto este polvo y de la marca jura beauty es literalmente mi favorito y a mí me encanta utilizarlo porque siento que no deja flashbacks o sea cuando él te toman foto con el flash con la lucecita del teléfono no se ve blanco porque si ven como a veces muchas veces se ven blancas cuando le toman foto este polvo ayuda a que no se vea blanco a mí me encanta por eso aquí le estoy llenando sus cejitas y honestamente ella ya tenía sus cejitas muy gruesas así que nomás le estoy llenando partes donde se vea como que tenga espacio y no tenga tanto pelito ya después de allí le estoy haciendo un poquito de las sombras las mismas sombras literalmente que utilice arriba de sus ojos se lo estoy utilizando para él la línea de agua de abajo de sus ojos y utilicé un tono rosita primero luego utilicé un tono cafecito y luego un tono como casi 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 café oscuro negro casi negro para que me ayude a resaltar más a sus ojitos honestamente si tienes tus ojos cafés te recomiendo las sombras oscuras o el color dorado porque nos va a ayudar a que nuestros ojos de resaltar más a ella si le puse delineador que es lo que estoy haciendo ahorita y eso también ayuda a que los ojos cafés resaltar más al menos de que tengas ojos azules y verdes también te recomiendo un delineado negro y los tonos rosa aquí le estoy haciendo el contorno otra vez pero le estoy utilizando polvos so aquí estoy utilizando el bronceador de la marca charlotte tilbury es literalmente el primer tono que tienen ellos disponible y pueden utilizar el código que está aquí en pantalla para agarrar un 10% de descuento en la página de ellos estoy utilizando el rubor de la marca make up revolution a mí honestamente me encanta esta peleta porque siento que la puede utilizar en todo el mundo en todo tipo de piel porque tienen colores oscuros colores bien blancos y a mí me encanta obviamente ya saben cuál es el color de tono que utilizo más el que ya casi se me está acabando pero ya ya después básicamente los polos se los estoy hinchando encima de los donde le puse las cremas a mí para iluminador me encanta poniendo con mis dedos porque siento como que resalta más y como que se alusa más la cara más brillitos y todo pero tampoco no se ve tan cargado donde con mis mismos deditos como que lo voy difuminando y obviamente si le pones mucho te recomiendo de que lo difumines con la esponjita para que se vea más natural ya que le he puesto yo todos los polvos lo que voy a hacer es que con la misma brochita que utilice para el rubor voy a utilizar para quitarle todo el polvito blanco que le puse para sellar el maquillaje así para que le regrese un poquito de color a la cara de ella y también para que pueda quitar el polvo aquí le estoy delineando sus labios con un delineado de labios la marca nyx cosmetics en un tono como cafecito pero no cafecito oscuro sin un cafecito como literalmente como el color de café café con leche y luego ya después de allí le difuminé un poquito con una brochita el delineador y le puse un él color como era bueno pues era número 35 de la marca de software y es mate pero se lo estoy difuminando en el mero centro de sus labios para que no le quite lo del delineador que le puse y luego de allí le puse un brillito el brillito es básicamente un tinte pero cafecito ella como sus labios ya estaban rosita color casi enaranjadita le puse tono cafecito para que no se vea tan rosita sus labios y honestamente aquí ya sé todo el maquillaje y ya acabé honestamente este proceso me demoré como 45 minutos a una hora que es normal para una quinceañera si ya hubiera pedido un poquito más de color entonces ya hubiera todo como una hora y media pero aquí ya acabé aquí le estoy tomando fotos ella ya sabe cómo posear ella le encantó su maquillaje ella me dijo que honestamente se quedó sorprendida y es lo que me gusta a mí oír que mis clientes les encanta el maquillaje espero y les haya gustado este tutorial y si te gustaría más tutoriales así me dicen y con mucho gusto les hago más tutoriales de maquillaje ya sería de boda de quinceañeras sociales dígame y yo aquí les trato de contestar todos los comentarios bye